Ahora sí, muchos, presentamos la batalla de los aviones con cara enojado. Sí, y sí, por eso, por. Este, este, ¿cómo se llama? Ejúr, el hombre y creíble. Exactamente. Solo, solo una pesadilla, el agosto, sí. Sí, por. Sí, claro. Sí, claro. Sí, más y más estaciones. Sí, claro. Buses, ahora se cerraron. Buses, ahora se cerró. Ahí está Caguero de China Bueno Lo que ha dicho el presidente de la república Javier Iturriaga Con 308 personas detenidas 156 carabineros lesionados 5 de ellos con lesiones graves 49 vehículos dañados Y 11 denuncias De personas lesionadas Mientras vemos los incidentes ahí en Maipú Tenemos contacto en ese lugar A esta hora está nosotros Jimena González Jimena, nos puede describir con mucho cuidado ¿Qué está sucediendo? Bien, no tenemos ese contacto todavía Pero las imágenes hablan por sí solas Vemos ahí incidentes Entre carabineros y algunos manifestantes Carabineros de fuerzas especiales Que retroceden y que están siendo atacados Con algunos objetos contundentes Mientras ven esta imagen Algo que no están viendo ahora Es que la ANEF, la CUT y también la agrupación NOMAS AFP Llevaron una carta al Palacio de la Moneda Para rechazar la represión Dicen ellos que el estado de emergencia Lo que no están viendo ahora Por ejemplo es que la ANEF, la CUT Y también la agrupación NOMAS AFP Llevaron una carta al Palacio de la Moneda Para rechazar la represión Dicen ellos que el estado de emergencia Derecho de la ciudadanía A protestar Cosas que están Llevaron una carta al Palacio de la Moneda Para rechazar la represión Dicen ellos que el estado de emergencia Dicen ellos que el estado de emergencia Y derecho de la ciudadanía Que la ANEF, la CUT Y también la agrupación NOMAS AFP Llevaron una carta al Palacio de la Moneda Para rechazar la represión Dicen ellos Y el estado de emergencia Y derecho de la ciudadanía Que la ANEF, la CUT y también la agrupación NOMAS AFP Llevaron una carta al Palacio de la Moneda Para rechazar la represión Dicen ellos y el estado de emergencia Y derecho de la ciudadanía Que la ANEF, la CUT y también la agrupación NOMAS AFP Llevaron una carta al Palacio de la Moneda Para rechazar la represión Dicen ellos y el estado de emergencia Y derecho de la ciudadanía A protestar Cosas que están pasando al mismo tiempo La agrupación NOMAS AFP Llevaron una carta al Palacio de la Moneda Para rechazar la represión Dicen ellos y el estado de emergencia Y derecho de la ciudadanía A protestar Cosas que están pasando al mismo tiempo La agrupación NOMAS AFP Llevaron una carta al Palacio de la Moneda Para rechazar la represión Dicen ellos y el estado de emergencia Y derecho de la ciudadanía A proteger A NET, la CUT y también la agrupación NOMASFP Llevaron una carta al Palacio de la Moneda Para rechazar la represión, dicen ellos Y el estado de emergencia y derecho de la ciudadanía A protestar Cosas que están pasando al mismo tiempo La agrupación NOMASFP Llevaron una carta al Palacio de la Moneda Para rechazar la represión, dicen ellos Y el estado de emergencia y derecho de la ciudadanía A protestar Cosas que están pasando al mismo tiempo La CUT y también la agrupación NOMAS EFP Llevaron una carta al Palacio de la Moneda Para rechazar la represión Y el estado de emergencia y derecho de la ciudadanía A protestar Las cosas que están pasando al mismo tiempo Y que no les podemos mostrar evidentemente Los dos campos Para rechazar la represión Dicen ellos Y el estado de emergencia Ahora por ejemplo Es que la ANEF, la CUT Y también la agrupación NOMAS EFP Llevaron una carta al Palacio de la Moneda Para rechazar la represión Dicen ellos Y el estado de emergencia y derecho de la ciudadanía A protestar Cosas que están pasando al mismo tiempo Y que no les podemos mostrar evidentemente Los dos campos Para rechazar la represión Dicen ellos Y el estado de emergencia y derecho de la ciudadanía A protestar Cosas que están pasando al mismo tiempo Y que no les podemos mostrar evidentemente Los dos campos Último fin Terminamos Siete minutos Vamos a las calles Sofeo Y bueno, adiós Y bueno, adiós Y bueno, adiós Y bueno, adiós Y bueno, adiós